No señora, para usted no hay hueco, acá no hay hueco para usted, pobrecica mía Vaya, vaya, le ha abierto la puerta a la bestia, porque le ha abierto la puerta a la bestia Nos ha intentado matar a todos, eh ¡Hola chicos! ¿Cómo van? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con Derrancolioli ¡Hola! Y no sé si con algunos suscriptores y con Facu Que pregunta Derran si se cambió la skin por otra skin que llevaba en otro vídeo Con Irenota y con ellos dos, creo Porque la otra chica creo que no habla ni español ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Y bueno, hoy vamos a jugar como habéis visto en el título Bueno, no habéis visto en el título, pero vamos, van a ser partidas de fli normales Tanto si es una partida que sale larga, como si no, normalitas y sexys Y la bestia es Pikajil 12 Vale, estoy en las paredes gordas y grises, tú sabes ¿Será hispanohablante o no será hispanohablante? Ahora no, no lo sé Yo soy bilingüe No comprendo Yo no compro pa Yo no compro pa Eso es francés, ¿has visto? Soy bilingüe ¿Qué pasa? ¿No me dices nada? No ¿Por qué? Pues no eres bilingüe Soy bilingüe ¿Qué hablo? Oya, suminazai ¿Has visto? Soy bilingüe, eso es japonés Gohan Estás flipando, ¿eh? Sí Es normal, yo a veces también flipo porque digo, madre mía, no sé nada Pero luego me pongo ahí Y sé un montón de idiomas Mira, Pripyat No sé quién te habrá enseñado ¿Has visto? Es que en un momento te he dicho, buah, de todos los idiomas Ruso Alemán Japonés Francés Español Inglés ¿Quién sabe eso? La luli La crack Lo peor es que las frases que he dicho no están inventadas, ¿eh? O sea, son reales Son frases que existen Pero ya no sé nada más Solo sé eso No señora, para usted no hay hueco Acá no hay hueco para usted Pobrecita mía Vaya, vaya, le he abierto la puerta a la bestia Porque le he abierto la puerta a la bestia Nos ha intentado matar a todos, ¿eh? Sí, sí Irenota Usted es muy malota, ¿eh? Irenota Ha sido terrible Pero, pero, ¿por qué? Invitado a la bestia a cenar a casa Le he puesto no sé qué La cubertería más cara Ay, Dios mío Es natural Muy normal Tiene la cabeza plateada ¡Oh, no! Te han pillado, tío A ti la primera, así que te callas ¡Corre! De verdad, es que tienes una novia que no te la mereces, tío Pobre señora ¡No! ¿Se la podía llevar? Sí Madre mía, que crack el... ¿Quién es? ¿Faku? No ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Ah, Pikajil Pikajil Es difícil decirlo, ¿eh? Pikajil Ahí está aquí Irenota, la malota Irenota, la que nos intenta matar a todos Facu, no hay sitio para ti Eso, eso, eso Quítala Pues se ha puesto ella, igual ¿Me ha fallado? No, tío Que soy una crack Soy Luli Luli la bilingüe ¡Soy Luli! Luli La que no sabe pronunciar absolutamente ninguna frase Soy Luli Soy yo Ya Sí, totalmente Mira, cállate la boca Quédate la boca No me ha salgado Hablas mucho Socartucho Eh, no me sale, no me sale el corto Tío, eres malo, ¿eh? De verdad, eres malísimo, tío De verdad, desinstalate Roblox ya No subas jamás más vídeos de esto ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Vergüenza tendría que darte jugar así ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No pareces una persiana normal ¡Feliz Navidad! ¡Para ya, tío! De verdad, es que me aburre mucho Que seas así Me aburre mucho Que seas una patata frita Hombre, pues cara de patata sí que tienes Hablando del tema ¡Oh! No, no era merecido O sea, ¿por qué? Sí, mira, yo qué sé Qué gratuito, tío Tienes cara de patata Y no pasa nada Porque las patatas están ricas Tú te has visto Claro que me he visto Todos los días me veo y digo ¡Madre mía, qué guapa soy! Peor aún Pareces un calabacín ¿Qué dices? Un calabacín Pero qué es la cabeza larga De verdad, cállate Como una calabacín Pero cállate De verdad Qué pesado Cérrale, cérrale la puerta Que si no se le llevará Cérrale Ah, vale Ah, se va a otro lado Se va a otro lado Y yo ahí haciendo mis cosas Se la vuelve a llevar, tío Al teatro, tío No No entiendo No entiendo qué está pasando Mi agobio Pues es nivel ¡Jorge! Como para jugar así De mal Creo que tiene lag ¿Verdad? Pues no lo sé Yo no le veo mucho lag ¿Para que me enterte? Me han pillado una en la puerta La lleva donde las taquillas A ver si estás aquí Corre, Fores No, le he dado Le dio de nuevo ¡Qué horror! Estamos Pero estamos todos para salir Es que no lo sé Es que creo que no le ha dado Ay, qué agobio De verdad Es que a mí me ha sonado El ruido de darle No Ay, sí, sí que le ha dado No, se ha vuelto bien Estamos tres aquí Falta uno ¿El que falta? No sé Pues si no lo sabes No nos podemos ir Falta ir Nota la malota Sí, sí Me ponen de salir Vale, estoy siguiendo a Facu ¿Dónde estás tú? La mesa grande Ven a la otra puerta Nos quedamos en la otra Todos ahí a esperar Por favor, por favor Tenemos que hacerlo Bailemos 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 Baila antes que yo Uy En mayúscula no va No viene Sí, se viene Uy, uy, uy ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Vámonos Vámonos No me la juego Se pone el sprint ahí Y nos revienta, eh No me la quería jugar yo tampoco, tío Qué horror Madre mía Qué señora partida Madre mía Y lo que me ha rayado a mí Es que siendo nivel 46 que era No era muy bueno Tenía lag, tenía lag ¿Tú crees que tenía lag? Y luego iba como lento ¿Tú crees que tenía lag 100% seguro? Sí, sí, sí Si al principio ha ido bien No sé, yo le he visto jugar bien Bueno, pero hemos tenido unos compañeros muy buenos Como Facu y Irene Y de nota la malota Que nos ha intentado fastidiar al principio Pero bueno, que nada Que todo bien, ¿vale? Te lo perdono Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que se lo paséis a vuestros amigos y a vuestros enemigos Para que sufran con nuestros vídeos No se olviden de pasaros por el canal de TheGran Que está en la descripción Y apareciendo por pantalla ahora mismo Y también os recuerdo Que en la descripción tenemos un apartado de correos Donde nos podéis enviar cartitas Y dulces Y lo que queráis Y dibujitos, ¿vale? Y nada, chicos Hasta la próxima Y chao, chao ¡Adiós!